Bueno, yo creo que podemos ir iniciando. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta versión del Café Tix, ya un acostumbrado evento de la Cámara de Comercio y de la Camarita de Tecnología específicamente. Creo que hasta ahora hemos tenido extraordinarias presentaciones y no tengo duda que hoy será otra extraordinaria presentación. Tenemos con nosotros a Juan Gabriel Rodríguez. Juan Gabriel es un extraordinario profesional, ingeniero de sistemas, tiene muchísima experiencia en el sector de tecnologías, tiene más de 15 años de experiencia en el sector. Juan Gabriel Rodríguez es un arquitecto regional de soluciones en IFX Networks o IFX, como algunos lo conocemos. Juan Gabriel es catedrático universitario en tecnologías de información, es decir, digamos, una persona con muchísima experiencia en el sector y estoy seguro que nos dará una presentación con muchísimo valor para todos los que estamos aquí presentes. El día de hoy nos va a presentar soluciones gestionadas para la pandemia, así que estoy seguro que será del interés general. Juan Gabriel, muchísimas gracias por tu participación, bienvenido y te cedo la palabra y la sala. Me avisas lo que necesites. Espero puedas compartir bien y adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, Adolfo. Y bueno, muchas gracias por esa presentación. Nuevamente le doy la bienvenida a todos. Gracias por asistir a esta sesión, a este webinar. Y espero pues tocar unos temas bien importantes que sean de mucha atención, mucha importancia y relevancia para ustedes. Entonces, denme un segundo, voy a compartir mi pantalla. Gracias. Gracias. Ok, perfecto. Listo, ya la vemos. Gracias, Adolfo. Bueno, y como lo comentaba Adolfo, el día de hoy vamos a conversar más que hablar de temas de cifras y temas importantes que sé que están pasando en temas de COVID hoy por hoy. Vamos a hablar de soluciones gestionadas de TI para esta pandemia. Para la pandemia. ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿Qué soluciones podemos encontrar en el mercado? Y pues antes de comenzar, quiero hacer una breve introducción, poniéndolos en contexto, hablando un poco del contexto actual, yendo un poco más allá de lo que son las cifras y que evidentemente son datos importantes. Y que yo creo que más que nadie, todos estamos preocupados por lo que está pasando hoy por hoy en esta coyuntura de salud. Sin embargo, hay fenómenos que están ocurriendo y que han sido mucho más evidentes en estos momentos. Entonces, aquí en este contexto actual, cito al doctor Tedros Adhanom, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud. Realmente, él nos hace y nos expone una serie de frases e interrogantes en estos momentos. Y hay algo que ha generado una preocupación muy importante. Estamos hablando de que la gente ha de tener acceso a la información precisa para protegerse a sí misma y a los demás. Cuando él hace aseveración sobre esta frase, no nos está hablando de otra cosa más que un fenómeno que, aunque ya existía, hoy por hoy se ha hecho mucho más evidente, y es la infodemia. De pronto, no muchos están familiarizados con este término o este fenómeno. Entonces, hoy quiero hablarles un poco acerca de esto, de la infodemia. La infodemia que es un fenómeno que se ha hecho mucho más evidente ahorita en épocas de pandemia. La Organización Mundial de la Salud realmente lo utiliza en varias ocasiones, en varios de sus informes, para hacer referencia realmente a ese exceso de información sobre algún tema específico y que en muchas ocasiones realmente esa información resulta ser falsa o tal vez dificulta que las personas encuentren esa orientación o esa fuente adecuada cuando lo requieren generando desinformación. Es como la definición general de lo que es una infodemia. Y hay muchísimos ejemplos que se me pueden ocurrir en este momento. Realmente yo creo que todos escuchamos, y aunque un poco jocosos, otros nos preocupamos más aún cuando escuchamos la noticia de que, por ejemplo, en Estados Unidos, varias personas consumieron, no sé, químicos. Algunos hablaban de cloro para evitar verse afectados por el virus, ¿no? Eso es un claro ejemplo de lo que la infodemia ha venido causando en las personas. Sin embargo, el COVID no solo ha afectado también a nivel de información, cómo lo captan las personas, sino esto ha venido afectando la economía mundial. Yo creo que para nadie es un misterio saber que lo ha afectado en varias formas. Principalmente, pues, afecta la cadena de producción, ¿cierto? La cadena de suministro, el mercado y obviamente todo el tema del impacto financiero que se ha generado en las empresas es evidente en estas épocas de pandemia. Entonces, ¿por qué traigo colación el tema de la infodemia? Porque algo que está preocupándonos hoy en día a nivel de IT, en varios de los sectores y con los que he conversado ya en varias ocasiones con, no solo con académicos, sino con algunos empresarios, es el tema de que la infodemia ya no solamente se queda en redes sociales y en el tema del virus, sino que ha trascendido. Estamos hablando de una infodemia que algunos estudiados denominan infodemia empresarial o infodemia corporativa. Entonces, ya el tema de esta infodemia, este exceso de información y esta información falsa, está afectando la toma de decisiones de los líderes de TI, de las gerencias, de los directores. Y precisamente el objetivo de esta sesión es combatir un poco de esa infodemia y ponernos en contexto de algo que está pasando y trasladarles un poco el mensaje de que no nos conformemos únicamente con lo que de pronto puede llegar a decir acá Juan Rodríguez, profesor, y bueno, y todo lo que quieran decir, es decir, sino involucrémonos un poco más en la investigación, indaguemos más sobre las soluciones y de esa manera no comamos entero, como decimos tal vez aquí en Colombia. Entonces, analicemos más la información y verifiquemos realmente que lo que nos están diciendo es correcto. Entonces, este es un tema bien importante que quiero tocar, el tema de la infodemia, y es porque precisamente esa infodemia hoy por hoy nos está trayendo o nos está arrojando una paradoja, una paradoja tecnológica. Esa infodemia corporativa que está afectando, como les dije hace un momento, la toma de decisiones a nivel de altas gerencias, ya la directora del proyecto de investigación de tecnología y cambio social del centro de Schoenstein, de la escuela de Kennedy de Harvard, la señora Joan Donovan, ella en uno de sus informes nos indica que realmente estamos viviendo una paradoja tecnológica, donde la misma infraestructura tecnológica que perpetua la infodemia es creada por empresas de plataformas que se benefician de la implacable difusión de la información. Entonces, eso es un claro ejemplo de una paradoja. Estamos utilizando tecnologías, día a día la tecnología avanza a pasos gigantescos, sin embargo, esa misma tecnología es la que está causando que la gente ande más desinformada y cometiendo muchos más errores de los que se cometían anteriormente, cuando no existía tanta información alojada en la web. Definitivamente, en esta era tecnológica tenemos que saber que más del 80% inclusive de la información que está alojada en la intranet es falsa, no es real. Entonces, tenemos que ser muy críticos al momento de involucrarnos e investigar sobre cualquier tipo de información, ya sea tecnológica o no tecnológica. Entonces, vuelvo y cito el tema del ejemplo, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las redes sociales. Publican una noticia, automáticamente esa noticia se despliega a lo largo de redes sociales, utilizando plataformas tecnológicas de última generación a una velocidad gigantesca, pero cuando nos damos cuenta, muchas de esas noticias terminan siendo falsas, montajes, o inclusive noticias que tratan de desacreditar, que eso está pasando también, desacreditación a nivel corporativa. Hay algunas empresas que se aprovechan de esta tendencia de infodemia a desacreditar a otras organizaciones y yo creo que no voy a decir nombres, realmente no es necesario, pero todos hemos visto cómo los grandes titanes de la industria constantemente publican por los medios de más alto nivel diferentes noticias que muchas veces terminan siendo cortinas de humo o falsas. Ese tipo de cosas ocurren, han venido ocurriendo desde hace varios años, tal vez siempre en la historia ha ocurrido, pero hoy por hoy, en tiempos de pandemia, se han hecho mucho más evidentes. Entonces, la invitación es a que combatamos esa infodemia un poco, y precisamente mi trabajo hoy acá es poner mi granito de arena en evitar un poco de desinformación. Yo creo que para nadie es un misterio que cuando nos hablan de proveedores de cloud, de cloud incluimos o hablamos siempre de los mismos, un Microsoft, un Google, un Amazon, y terminamos hablando y creemos algunos o muchas personas con las que yo converso, inclusive estudiantes de la universidad, me dicen que son los únicos proveedores de cloud que existen a nivel mundial, pero no, realmente existen, existimos muchos más, y en este caso quiero hablar de lo que es IFX Network. Realmente nosotros ya no somos un proveedor de tecnología, un ISP tradicional, de hecho somos un managed service provider, y esto ya radica y trae una diferencia radical y bien importante. Al ser un managed service provider, nosotros ya nos involucramos más de la mano con las empresas, no solo nos dedicamos a entregar una única arquitectura o solución tecnológica, sino ponemos la fuerza o la consultoría necesaria para que estos proyectos se lleven a cabo de la mejor manera, evitando precisamente los problemas que la desinformación puede acarrear durante la arquitectura de un proyecto a nivel interno, que puede llegar a afectar cada una de las organizaciones o impactarlas de diferentes maneras. Entonces como managed service provider, nosotros ocupamos de hecho un puesto bien importante, hay una entidad que es el Channel Futures, que genera un ranking, perdón, genera un ranking a nivel mundial sobre MSPs, y en este caso nosotros estamos ocupando, o estamos dentro de los primeros 50 puestos a nivel mundial, ocupando el ranking número 1 en Latinoamérica, lo cual ya demuestra que nosotros tenemos la capacidad de ser una nube público-privada bien extensa, que pues más adelante les voy a comentar de eso. Entonces no solamente existe Microsoft, no solamente existe Google, no solamente existe Azure, sino realmente Amazon, sino existimos otros proveedores con gran capacidad y gran potencial, inclusive con una oferta de valor mucho más completa para apoyarlos en estas épocas de pandemia, siempre con la mejor consultoría. Y es porque realmente, ya hablando de lo que está pasando en los tiempos de pandemia, las prioridades corporativas han venido cambiando, ¿no? Entonces ya los líderes, hoy en día en las compañías no solo se preocupan por el dinero de las empresas, sino realmente se preocupan por mantener la alta moral de los empleados, realmente de sus colaboradores, y aunque generalmente tendemos a ser pesimistas ante diferentes dificultades, hoy es el momento de que estos gerentes de ITE y estas juntas directivas sean realistas y promuevan más el optimismo. Realmente es importante apostarle al bienestar físico y mental de los empleados, de la entidad, de todos los aliados y colaboradores, subcontratistas, etcétera, ya que es un momento clave y pues algo que ha hecho mucho o ha tenido mucho éxito en las organizaciones es tener políticas de acuerdo de tiempos flexibles con los empleados precisamente para promover ese bienestar físico y mental de cada uno de ellos. Y eso trae consigo varias cosas, ¿no? Podemos empezar hablando de, por ejemplo, a ver, les señalo por aquí, estrategias de ahorro, ¿no? Ya las gerencias y las altas gerencias de las empresas y de las organizaciones están pensando en estrategias de ahorro sin dejar de lado eso que les acabo de comentar del bienestar físico y mental de los empleados. Y es donde empezamos a ver ciertos productos y ciertas soluciones en el mercado que realmente ayudan a apalancar que esas estrategias funcionen correctamente. Entonces, las compañías realmente se dieron cuenta, ya los empresarios se dieron cuenta que pueden disminuir costos fijos realmente disminuyendo y aprovechando los espacios que estaban dedicados para esas empresas utilizando menos sedes. Como todos estamos trabajando en su mayoría en una modalidad que se ha hecho mucho más fuerte que es el teletrabajo, todas las soluciones han venido robusteciéndose para presentar una mayor capa de seguridad a nivel de teletrabajo y no cambiar el servicio, por el contrario, mejorarlo a nivel de esta estrategia. Entonces, lo primero, estrategias de ahorro, encontrar nuevos caminos, nuevas formas para afrontar esta pandemia y entregar los recursos o los servicios de las compañías de la misma o mejor forma dentro de estas características de ahorro. Algo bien importante que también se ha dado cuenta es este paso de un CAPEX a un OPEX. Entonces, ya varias empresas, aunque habían presupuestado a lo largo del año 2019, inclusive durante el año 2020, tener unos presupuestos bien importantes para ejecutarlos en la renovación y compras de nuevos equipos, de infraestructura, de servidores, de capas de seguridad, etcétera, se dieron cuenta que este CAPEX que tenían destinado para la adquisición de estas nuevas infraestructuras debido a temas de pandemia, fue necesario que lo invirtieran y lo cambiaran hacia otras áreas que se requerían para poder salvaguardar el estado financiero de la compañía. Entonces, este CAPEX que realmente cubrió otros requerimientos, evitó que adquirieran estas infraestructuras y es donde realmente estas soluciones o todas las organizaciones de cloud juegan un papel bien importante porque pueden empezar a cubrir esos requerimientos con un OPEX. Estamos hablando de un costo predictivo realmente, algo que le permita a las organizaciones gestionar de una mejor manera todos esos recursos, ir creciendo en la medida que la empresa lo demande e inclusive ser necesario decrecer en el peor de los casos, que sería una mala noticia, sin tener que subdimensionar o sobredimensionar adquisiciones de nueva infraestructura. Entonces, hay grandes ventajas a nivel de cloud y todo lo que sobre estas plataformas se puede desplegar. Estamos hablando de soluciones de teletrabajo que permiten gestionar la información a nivel de los usuarios a través de cloud, el almacenamiento en la nube es algo que se ha venido incrementando bastante en los últimos años. El teletrabajo en cuanto a soluciones colaborativas, realmente estamos hablando de que todos los proveedores que en algún momento no tenían en cuenta soluciones de colaboración, hoy en día ya se están involucrando con soluciones de conferencia, de videoconferencias. Un ejemplo, Zoom, una app, inclusive una aplicación cuyo éxito se exponenció en tiempos de pandemia, es un claro ejemplo de que todo está volviéndose digital. Entonces, importante tener en cuenta la posibilidad de apostarle a esos costos predictivos, tener unas estrategias de ahorro bien importantes y ese paso de CAPEX a un OPEX es algo en lo que los podemos apoyar nosotros. Realmente, alineados con estas estrategias, involucramos algo bien importante y es la capacidad de entrar a determinar qué tanta seguridad se requiere, porque pues en la era de la información, evidentemente, no solo basta con disponer de los recursos de infraestructura, disponer de la información y tener toda la información alojada en un sitio, sino también hemos visto que los ataques cibernéticos se han venido incrementando también de una manera exponencial. Todos los ataques de suplantación de identidad, de phishing informático, se han hecho evidentes y mucho más fuertes en estas épocas de pandemia, ya que se aprovechan precisamente de esa infodemia, de esa desinformación que tiene la gente trabajando en sus hogares. No hay forma de que las empresas puedan colocar un firewall robusto en cada casa, en cada hogar. Entonces, tienen que pensar en nuevas estrategias para centralizar esas capas de seguridad. Entonces, no solo basta con conocer la información que tenemos, sino hay que empezar a clasificarla en diferentes niveles. Hay empresas que no clasificaban su información y dejaban todo alojado en una única infraestructura, sin tener en cuenta que había información que era mucho más importante o que requería una mayor seguridad. Entonces, es importante empezar a clasificar información y en este mismo ciclo permitirle a los especialistas que determinen el grado de seguridad que demanda esta información. Si en la empresa las gerencias o los directores no tienen conocimiento de cómo determinar ese grado de seguridad, es donde nosotros los MSPs podemos entrar a presentar una oferta de valor bien importante. Todos los servicios de consultoría que incorporamos, me incluyo dentro de esos servicios, o el apoyo que prestamos a las organizaciones, no tiene ningún costo. De hecho, nuestro objetivo es presentarles una muy buena opción que permita sobrellevar estos tiempos y salir de esa crisis a las empresas y ayudarlos a determinar todo lo que sea necesario desde las capas de infraestructura hasta la determinación de esos niveles de seguridad. Precisamente estableciendo esas medidas de seguridad, nosotros damos las recomendaciones necesarias para que ustedes cuenten con la mejor infraestructura y la mejor solución. Entonces, todo esto es en pro de combatir esos ataques que se están presentando en las compañías, evitar el robo de información. Y pues, precisamente, con nuestros consultores, estamos entregando una consultoría que no tiene costo y lo que busca es que no se dirijan únicamente a Google a buscar soluciones, sino que permitan que expertos de TI los asesoremos y les presentemos diferentes alternativas para que su solución o su infraestructura funcione correctamente. Y bueno, aquí un poco de historia. Realmente, cuando yo les hablo de que trato de combatir la infodemia, no vengo a presentarles o hablarles de una compañía que quiero mucho, de que llevamos un año o dos años en el mercado, sino realmente hablamos de una trayectoria de más de 20 años. 20 años y aún aún así me sorprende escuchar personas que no han oído de IFX Networks. Nosotros ya tenemos presencia en 17 países de América. Ya hemos entregado soluciones a más de 3200 empresas y tenemos desplegados 15 data centers distribuidos por toda la región. Se van a dar cuenta que si trabajan con nosotros, todas las estrategias de disaster recovery, todas las estrategias de locación, de tasas de transferencia, van a ser mucho mejores, ya que estamos en la capacidad casi que de entregar la infraestructura en su misma ciudad, la mayoría de las veces. O de lo contrario, entregarles una locación en una ubicación muy cercana evitando latencias, que es algo bien importante en los temas de tecnología. Hemos entregado ya más de 20.000 servicios y los tenemos activos actualmente con diferentes clientes corporativos. Ahí aclaro, y es que nosotros no llegamos al sector hogar. Entonces, cuando hablamos de este número, hago énfasis en que todos son empresas, empresarios que trabajan directamente con nosotros y nos permiten prestarles un servicio. Un servicio que realmente nos permite entregarles una atención personalizada y soluciones a la medida, que es lo que nos caracteriza. Entonces, ahí empezamos a hablar de cosas que realmente no solo basta con el trayecto que les comenté de 20 años, sino hablamos realmente de certificaciones que demuestran ese compromiso que tenemos con cada uno de ustedes y con todos los procesos que involucramos dentro de nuestra compañía. Ya hablamos de certificaciones a nivel de calidad, certificaciones a nivel de seguridad de la información, gestión de servicios. Es importante, nuestros data centers cuentan con certificaciones a nivel de tire, donde buscamos soportar con estas certificaciones o demostrar que estamos en la capacidad de resguardar correctamente todas esas infraestructuras y todos esos datos que ustedes tienen actualmente. Y soluciones importantes, por ejemplo, a nivel de ERP, algo que nos caracteriza es que ya vamos por el tercer año de estar impulsando la certificación como proveedor de infraestructura cloud a nivel de operaciones directamente de SAP y que se traslada a muchas otras soluciones corporativas. Esto también da tranquilidad a muchos de nuestros clientes de que si estamos en la capacidad de soportar ERPs o soluciones tan robustas como son las de SAP o Oracle, muchas de las soluciones de desarrollo in-house o soluciones que se tengan mucho más pequeñas van a funcionar correctamente en nuestras plataformas. Entonces, estas son algunas de las certificaciones. No me tomo mucho tiempo aquí. Realmente me gusta hacer mucho énfasis en la fuerza y en el talento humano. Algo que caracteriza a IFX es esa entrega de servicio directa o especializada. Realmente nos preocupamos por dar un buen servicio. Y esto se logra de una única manera. A diferencia de muchos proveedores que subcontratan empresas para prestar un servicio de soporte, el 100% del talento humano es contratado directamente por IFX. Entonces, las personas que les van a dar el servicio a ustedes de atención o de servicio y de soporte, sin importar la solución que se adquiera con nosotros, y toda la consultoría que eso conlleva, es personal interno. Personal interno y directo de IFX es que se preocupa por brindar un muy buen servicio. Ese soporte lo entregamos en 24-7. O sea, 7 días a la semana, 24 horas al día, durante los 365 días del año. Y pues realmente son personas con certificaciones y pues calificadas realmente en diferentes frentes. Muchos con conocimientos multidisciplinarios, capaces de apoyarlos desde la capa de red, pasando por capas de seguridad, sistema operativo, e inclusive llegan puntos donde nos involucramos en las aplicaciones y los ayudamos a mejorar sus soluciones. Entonces, todo esto está basado en ITIL y estamos en la capacidad de prestar un servicio en su propio idioma. Realmente ofrecemos servicio tanto en español como en inglés y si es necesario, en portugués. Entonces, esto no hay una barrera a nivel de idioma para que les podamos prestar un muy buen servicio, que también es algo importante. Otros proveedores solo prestan servicios en inglés y esto suele ser algo que afecta los procesos de atención y de soporte porque se generan teléfonos rotos en la cadena de escalamiento de servicios. Entonces, con nosotros no van a tener ese problema. Después de hablar de recurso humano, por debajo algo que me preguntan siempre es ¿pero cómo funciona IFX? ¿Cómo nos pueden prestar todos estos servicios? Entonces, realmente aquí yo hablo desde la disponibilidad que ofrecemos. Nosotros tenemos un diseño o una arquitectura. Yo creo que hoy ya todos han escuchado hablar durante las charlas de transformación digital todas las tendencias de tecnología que han venido surgiendo en estos últimos años. Pero pues hoy en día no solo basta con hablar de transformación digital, sino hay que hablar de transformación digital inteligente. Entonces, nosotros entendiendo esto que ya muchos de los empresarios que probablemente están aquí que conocen bastante de infraestructura han escuchado hablar de infraestructuras tradicionales, convergentes e hiperconvergentes. Nosotros entendiendo que la necesidad del negocio o la necesidad del mercado a nivel general demanda infraestructuras convergentes, tenemos precisamente un diseño con convergencia. Tenemos en nuestras soluciones una plataforma segmentada a nivel de data center, en capas de networking, en capas de host, a nivel de almacenamiento y a nivel de virtualización. Todo esto es utilizando arquitecturas convergentes y aquí es donde me gusta hablarles de nuestro producto o nuestra característica estrella. Cuando uno habla de convergencia, uno ya habla o ya sabe que le están hablando es de administración centralizada. Sin embargo, cuando uno mira diferentes soluciones, se da cuenta que existe una administración centralizada, pero únicamente se adquiere esa marca. Y esa es una limitante que a nivel de administración de TI, todos los que hemos administrado infraestructura, nos enfrentamos a tener consolas de diferentes proveedores para administrar en teoría lo que se denomina tecnologías convergentes. En nuestro caso, nosotros desarrollamos a nivel interno, o bueno, nuestros ingenieros desarrollaron a nivel interno una solución que se denomina Minos. Esta solución realmente trae a colación lo que se denomina realmente una convergencia total. Es una plataforma que permite integrar múltiples hipervisores, hablando puntualmente de plataformas virtuales, ya no importa que existe debajo de la infraestructura, la idea es facilitarle la vida a los administradores y a las operaciones de TI de las organizaciones y que permita centralizar toda esa información que tienen en diferentes hipervisores, sin importar del que estemos hablando, o plataformas virtuales, en una única plataforma. Esto también, herramientas como esta realmente combaten, en gran parte, aunque no crean ese desorden de información que se puede ver en las compañías, al centralizar realmente todas estas capas de administración. Este es nuestro producto estrella. Obviamente hay muchas cosas. Veo que estoy tomando acá el tiempo, veo que me quedan ya pocos minutos. Entonces, el mensaje de hoy es, tenemos una gran capacidad de infraestructura, con alta disponibilidad, con arquitecturas convergentes, pero realmente esto no hace nada si no cuentan de pronto con el apoyo necesario o la consultoría necesaria para poder evaluar y poder implementar soluciones a la medida que realmente sirvan a su organización. Entonces, cierro esta presentación de uso de herramientas tecnológicas con una frase que me gusta muchísimo. Realmente, Albert Einstein, que yo creo que todos lo conocemos, él dice en una de sus frases y nos asegura que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países porque la crisis trae siempre progresos y eso lo estamos viviendo en este momento. O sea, hay que ser positivos, hay que ser optimistas y aunque estamos en crisis, hay que progresar y encontrar nuevas formas de sobrellevar esta pandemia utilizando de una manera u otra recursos tecnológicos a la medida. Entonces, permítanos a nosotros y a todos nuestros ingenieros que con gusto van a estar dispuestos a ayudarles, a prestarles esa consultoría, a brindarles esa ayuda para arquitectar esas soluciones que puedan tener mucho sentido a nivel de estrategias de ahorro o todo lo que estén evaluando a nivel de alta gerencia. No sé si hasta aquí, bueno, agradezco a todos por su atención. No sé si hasta aquí ya podemos abrir el espacio, don Adolfo, para las preguntas. Sí, perfecto. Oye, la verdad que es muy interesante. Yo creo que una de las cosas más, digamos, interesantes que yo no conocía es esta plataforma que mencionas, Minos. Eso, yo no tengo tanta experiencia, digamos, en comparativo de alternativas en el mercado, pero por lo que yo he podido ver en el pasado en muchos de los proveedores de servicios similares tienen una oferta muchísimo más limitada de plataformas de virtualización, por ejemplo. Por lo que veo, ustedes han creado una ventaja competitiva interna que le permite al cliente tener mucha más flexibilidad sobre, digamos, el mix de componentes que puede tener. Así que eso está muy interesante. ¿Eso es simplemente un desarrollo totalmente interno y propietario de IFX? Sí, correcto. Sin embargo, pues, está abierto a entregárselo a todos nuestros clientes. Realmente, eso es solo para la capa de administración. Sin embargo, ya de pronto en otra sesión o si las personas que están interesadas pueden contactar al equipo de apoyo a nivel de gerencia comercial, ellos les hablarán más acerca de todas las soluciones que podemos ofrecer, obviamente centralizadas en nuestras plataformas. Ok. ¿Qué son el tipo de cosas que... Y, perdón, antes de continuar con algunas dudas que yo tenía, cualquier participante que tenga alguna pregunta, siéntanse en confianza de poner las preguntas en el Q&A o en el chat. Yo estaré viendo ambos para ver si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué son esos factores entonces que uno puede utilizar para crear una solución? O sea, yo como cliente si quiero, digamos, que tengo una aplicación que quiero alojar en la nube, ¿qué son esas cosas que yo puedo tomar, digamos, decisión para crear el ambiente exacto que yo estoy buscando? Yo entiendo que me imagino sistema operativo, digamos que la plataforma de virtualización, disco, memoria, o sea, ¿qué son esas cosas que a mí me pueden impactar y que puedo utilizar para crear el ambiente perfecto que yo necesito? Ok. Tal vez ese tema, ese término de el ambiente perfecto no exista, sin embargo, algo que me gusta, me gusta mucho a mí y principalmente comparto la idea de muchos de mis compañeros, es que nos involucramos más allá de entender sistemas, entender hardware, fierros y demás, nos preocupamos por entender los procesos de negocio de cada uno de nuestros clientes y eso ya hace un diferenciador bien importante. Cuando entendemos cada uno de los procesos y su core de negocio per se, es donde entramos realmente a analizar qué es lo mejor que puede funcionar para esta compañía puntual. Evidentemente yo puedo hablarte de la mejor marca de almacenamiento, pero pues no sea lo necesario para lo que una empresa que está emergiendo o una microempresa necesite. Entonces, no te voy a vender un Ferrari, como dice, es muchos directores detallados en esta analogía, en las presentaciones también en las que he estado, donde para qué te voy a vender un Ferrari si lo que necesitas es transportar alimentos. Entonces, realmente nos preocupamos es por entender y no vender por vender como coloquialmente lo dicen, sino entendemos el core de negocio de cada uno de nuestros clientes y cada uno de nosotros o los arquitectos o especialistas que estamos dentro de IFX entramos a analizar, hacemos una serie de comités y evaluamos la oferta para entregar una arquitectura adecuada. Entonces, cuando tú me preguntas que cuál sería el escenario perfecto, realmente, aunque creo que el escenario perfecto no existe, si entramos a entender el modelo de negocio, el proceso de negocio de cada uno de nuestros clientes y entregamos la solución más adecuada posible que haga mucho sentido a su negocio. Claro. Sí, la magia del Ferrari es muy utilizada por todo lo que estamos en la industria. Sí. Sí, entiendo lo que dices y una pregunta en esa misma línea porque digamos que en un momento yo puedo necesitar algo, pero dudas y preguntas que surgen en tiempos de pandemia, situaciones que antes habíamos pensado que eran imposibles. Cuando yo estoy obviamente en un estado de una economía pujante, las empresas van creciendo, los requerimientos van creciendo, las necesidades van creciendo, pero cuando entramos en economías pandémicas como en las que estamos, las necesidades más bien van recortando y contrayendo, entonces, así como yo puedo crecer en un ambiente tan flexible como los que IFX puede entregar a sí mismo en situaciones donde digamos tengo complicaciones, tengo opciones a la contraria, o sea, tengo opciones de adaptación en términos de reducción y cosas así, ¿cómo funcionan en ese tipo de esquemas? Sí, realmente hay el término que tú traes a colaciones los famosos downgrades, ¿no? de plataforma, entonces, sí, evidentemente yo creo que para nadie es un secreto como lo comentaba, crecer dinámicamente a nivel de cloud es posible y también de crecer a nivel de cloud es posible, o sea, realmente muchas veces de crecer no significa quitar infraestructura, es tanto el compromiso que tenemos en IFX con varios de nuestros clientes que inclusive hemos llegado a negociar las formas de pago para impactar menos ese tema económico que acabas de comentar sin bajarle los recursos de cloud, entonces, no solamente es bajar recursos de cloud para buscar economía, sino tratar de apoyar a nuestros clientes a buscar economía sin bajarle esos recursos que por alguna razón u otra los necesita para que su compañía siga funcionando, entonces, existen muchas más estrategias, no solamente hay que crecer a nivel de infraestructura, sino contar con un aliado como nosotros, por ejemplo, que estamos dispuestos a sentarnos en mesas de negociación y ayudarlos a mitigar esos problemas financieros que están presentando, es algo bien importante que, a lo que le apostamos y que realmente busca ayudar a nuestros clientes. Claro, claro, ok, perfecto, y que, perdón, ¿qué tipos de arquitecturas en este momento son las que ustedes ofrecen? ¿Arquitecturas en cuanto a qué capa? Bueno, o a nivel general. A nivel general, sí. Bueno, cuando me hablan de qué tipos de arquitecturas, digamos, ¿qué tipos de arquitecturas existen muchas? Como les comenté, nosotros utilizamos esas arquitecturas convergentes, puntualmente. Entonces, ya lo que es la marca o la solución independiente de lo que se requiera, me atrevo a decir que utilizamos cualquier marca que exista en el mercado. Nosotros no vendemos marcas, de hecho, nosotros ofrecemos soluciones a la medida para las empresas. Como les indiqué, no vendemos una única marca, sino buscamos la mejor solución que se adapte a cada uno de nuestros clientes y los ayudamos a construir esa solución. Eso de cara en cuanto a arquitecturas. Ya en cuanto a capas de virtualización, pues, como les mostré en el slide de administración con Minos, estamos en la capacidad de soportar cualquier hipervisor, ya sea ahora Cold, Bing, War, Hyper-V. Sin embargo, ya por directriz de alta gerencia en IFX y por la estabilidad que esto demanda, nosotros utilizamos una arquitectura basada en X86 con Bingware. Ese es nuestro hipervisor por defecto, no quiere decir que sea camisa de fuerza y que sea lo único que podemos ofertar o entregar, pero la mayoría de nuestras plataformas están soportadas, tal vez en un 90% por Bingware, dada la la compatibilidad que este sistema de virtualización presenta. Entonces, tratamos siempre de incorporarlo mejor en nuestras soluciones. Claro, excelente. Ok. Bueno, yo creo que lo presentaste muy bien porque no tenemos preguntas por ahora. Como profesor, como profesor, me preocupo más cuando nos hacen preguntas. Así es. Bueno, por lo menos yo sí tenía varias dudas, así que me alegro que me las hayas contestado. Yo creo que para mí lo que me llevo es en primer lugar reconocer que existen proveedores que no solamente son, que el mercado no solamente es Amazon y Google y Microsoft, sino que existen proveedores que pueden tener una solución quizás incluso mejor en términos de tener quizás más opciones para el cliente y por supuesto en términos de atención, ¿no? Porque por lo que estaba viendo en términos de la atención que pueden brindar en call center y que son y que tienen pues sus procesos certificados y demás es bastante importante, ¿no? O sea que por ese lado puede ser una ventaja competitiva interesante para cualquier cliente que esté comparando soluciones con esos tres reconocidos proveedores pero que además hay proveedores que están totalmente certificados e igual de reconocidos y posiblemente igual de grandes porque yo sé que IFX tiene una cobertura muy importante y al final es una empresa muy robusta, ¿no? Claro que sí y la invitación Adolfo y a todos los que están a todos los presentes es que si tienen alguna duda no duden en, perdón la redundancia en golpear y consultarnos esa consulta no 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 tiene ningún costo permítanos acercarnos y ayudarles en lo que requieran para analizar qué es lo que tienen a nivel de modelo de negocio y mirar cómo lo podemos mejorar siempre es posible mejorar eso sí es verdad excelente Juan Gabriel bueno antes de terminar me gustaría si Janet que nos acompaña pudiese mostrarle a la audiencia cuáles son los los próximos Cafetic que tenemos el 11 de febrero tenemos un Cafetic con ADR y el 25 de febrero tenemos un Cafetic con Stepanini Group ambas también serán presentaciones muy interesantes así que espero que nos puedan acompañar en en alguna de esas o en ambas idealmente así que sin más que tengan un excelente día y no sé Juan Gabriel si quieres decir algo adicional no nuevamente un agradecimiento especial a ustedes Adolfo Janet a Anthony a todos los colaboradores que permiten este tipo de espacios importante saber que hay personas que que lo siguen me voy a incluir en las siguientes presentaciones para para escucharlos eso hace parte de de esa de esa guerra y ese combate que que tenemos los académicos y empresarios y consultores contra la infodemia precisamente y también nos toca mantenernos bien informados de cómo están haciendo los demás para abarcar diferentes soluciones entonces gracias por la por la oportunidad un gusto estar aquí con ustedes y espero verlos nuevamente en alguna otra ocasión excelente bueno muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día un excelente día un excelente día un excelente día